Bueno, pues seguimos en el abanico. Mira, voy a coger asiento porque estoy bien acompañada. Esca Imágema, bienvenida. Muchas gracias. Actriz de Quiero mi Camerino. Sí, Quiero mi Camerino. Obra de teatro. Bueno, una obra de teatro, hay que decir que vamos a tener la oportunidad de disfrutarla aquí en la lonja, pero es una obra de teatro que muchísima gente ya ha tenido la oportunidad de verla en Madrid. Sí, hemos hecho temporada en Madrid, bueno, ha sido un éxito. Ha encantado, la gente salía de la sala de Love Latina y decía vamos a volver con más amigos y las criticas muy buenas, nos publicaron en Shanghái, la revista FETEN, nos entrevistaron en Radio Nacional de España, gente que ha ido importante a verla y estamos muy contentos de traerla aquí a Elche. Bueno, la obra de teatro es divertida, entretenida, descarada, sin tapujos. Sí, y LGTBI Friendly, está escrita por Dani Bisiedo, ha hecho bastantes obras ahí en Madrid y bueno, somos todos, todos formados en la Escuela de Arte Dramático de Murcia. ¿De aquí, de prácticamente? Sí, bueno, una de las actrices, Esther Bolívar, es de Elche. Ah, ahora yo entiendo yo más cosas, ahora entiendo más cosas. Lo único que está en Madrid no le ha sido imposible venir, pero que el día 5 la podéis ver en la sala La Yotcha. Bueno, entonces estaréis nerviosos porque, claro, venís a la casa. Hombre, jugar en casa, jugar en casa siempre da mucho nervio, pero bueno, encantadísimos y con ganas de que demuestran nuestro trabajo y que también se ría la gente de aquí, que lo pasé un rato muy bueno, muy bueno, se lo va a estar muy bien. Bueno, hay que decir que el público de Madrid es exigente, en Madrid hay mucho teatro, muchísimo. Hay muchísima oferta, tienes que competir con obras muy grandes, también tenemos, claro, tiene su público y nuestro teatro tiene su público. Se hacen salas más pequeñitas, pero tienen muchísimo encanto. O sea, es que estás en contacto prácticamente con el público y como es una obra que se rompe la cuarta pared, o sea, que la gente nos dirigimos a ella, que van a entrar dentro del comedor de un piso de tres graduados en arte dramático que se van a Madrid a buscarse la vida. Un poco lo que os habrá pasado, ¿no? Habla de vuestra historia, os ven representados. Mucho, mucho. Yo no he podido irme a Madrid porque tengo otro trabajo, trabajo en Alicante, pero sí que, bueno, voy y vengo, Madrid, Murcia y Alicante, pero sí que tengo compañeros que se han ido a Madrid y lo difícil que es buscar piso, tienes que compartirlo, compartirlo ya... A una edad la cosa está complicada, ya tenemos demasiadas manías que se nos han ido... Y todo eso sale en la obra y, bueno, la gente se siente muy identificada, sobre todo, pues, los jóvenes por el tener de compartir piso y luego la cotidianidad que tiene, la convivencia, que eso, bueno, las personas de más edad se lo pasan pipa porque están viendo... Y dicen, no puede ser que sale... Se oye en muchos momentos de la obra, se oye un... Y la gente... Y luego tiene giro muy, muy, muy... Y luego también refleja muy bien lo que es el mundo del artisteo, ¿no? Es decir, cuando llegas, terminas tus estudios de arte dramático, te sigues formando, cuando llegas a una gran ciudad y tienes que buscarte la vida y te das cuenta que todo depende de muchos castings, mucho... La palabra casting empieza a dar un poco de miedo, ¿eh? Claro. Es una obra reivindicativa con el colectivo de artistas. De hecho, el tema de salir y trabajar de actor o de artriz y de la carrera es muy complicado. De hecho, la última estadística de AISG, el 7% que terminan los estudios puede llegar a final de mes, puede llegar a vivir de eso. Un 7%. Un 7%, que esos son actores que están en Netflix, grandes musicales... El resto tienes que compaginar varios trabajos. Con otro trabajo. Sí. Es muy difícil o estar en varias compañías, una compañía media, pequeña o incluso grande que tenga varios espectáculos, si solo vas a dos bolos, no puedes vivir. Entonces, se habla de eso, de lo difícil que es ser actor y actriz, de buscarte la vida, de luchar por tus sueños y todo en clave de humor, todo en clave de humor. Qué bonito, qué divertido. Sí. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver la semana que viene, además. Es el sábado 5 de octubre, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Se pueden comprar las entradas una hora antes en taquilla, pero bueno, que no se arregle la gente, que las compren por internet. No, instant ticket. Lo más ticket. Lo más ticket. Lo más ticket. Lo más ticket. Bueno, que nos sigan en redes sociales. Suerte, Guapaproducciones. Y, bueno, en la página de Quiromi Camerino. Y ahí tenemos toda la información de este montaje y de otros que estamos preparando. Además, con música propia, porque lo hablábamos antes, es contarle a la gente que la música es vuestra, está registrada. Sí, es una canción. Que esa canción, bueno, uno de los críticos en Madrid, nos dijo que era como un himno de los actores y de las actrices. Y también habla de los personajes de la obra y de la situación de la obra. Y ha tenido muy buena acogida esa canción, que no voy a desvelar cuando se pone. No, y todo el rato la gente sale cantándola. Sí, sí, sí. Es muy pegadiza, además. Y, bueno, ahí en Madrid, la verdad, que muy bien. Y donde hemos estado, también hemos estado en Redoban, en Cejín. Hemos intentado moverla próximamente, seguramente, en Murcia. Y, la verdad, que la gente sale encantadísima del teatro. Encantadísima. Bueno, que bueno, a mí, lo estabas comparando en los teatros, que hay mucho teatro, mucha oferta, los teatros pequeñitos, y yo los comparo con la música. Es decir, ¿cómo es escuchar un acústico en una sala pequeñita? Eso no tiene precio. Pues, el teatro es igual. Igual. Eso se hace, o sea, se hace, y ya no se vuelve a repetir. Lo que pasa ese día, esa hora, ninguna función es igual. Y eso es lo maravilloso, que es un momento único, que no lo estás viendo en pantalla, que está fresco, que está vivo, que nosotros incluimos en la obra, pues, cosas que están pasando ahora, en la actualidad. O sea, que la obra se estena en 2023, pero vamos, metemos muchas cosas en la actualidad. Va creciendo. Va creciendo. De hecho, está creciendo, y el personaje que hago yo, que se llama Flora Frenillo. Buen nombre. Me gustó tanto, y voy a hacer aquí mi publicidad, me gustó tanto que el dramaturgo ha escrito un spin-off, que estamos preparándolo, que se llama Sin pecado concebida, y que se podrá ver a finales de diciembre. ¡Ah, qué chulo! Sí, 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 estamos ahí. Y bueno, y un musical infantil, basado en Lilo y Stitch, o Hanna, que este es para público infantil, que también se estrena en Orihuela el 27 de octubre. Y nada, pues, creciendo, intentando crecer y hacer un hueco entre todas las compañías que hay. Y complicado, muy duro, hacemos todo de todos, todo, todos, pero bueno, muy contentos. Pues animamos a todo el mundo a que vaya a veros a La Lonja el próximo 5 de octubre, porque es buen teatro, tenemos ganas de reírnos, de pasarlo bien, es el momento. Por lo tanto, comprar las entradas. Sí, comprarlas, hora y media, hora y veinte, que lo puedes pasar muy bien, luego salimos a hacernos fotos, que os lleváis la foto de recuerdo con la Flora Ferenillo. ¡Ah, qué guay! Que luego tendrá su spin-off, voy a acordarse de ello. Que luego tendrá su spin-off, y bueno, es una obra de teatro que te lo vas a pasar bien, luego te vas a cenar, lo comentas, te tomas una tappiña y una calla, comentas la... Y es algo diferente, un plan diferente que se puede hacer en Elche y que os invito a que vengáis. ¿Qué hay planes que hacer? Que luego no se diga, pues. Claro. Gemma, un placer tenerte aquí, dale un beso a todo el elenco que se han quedado sin venir. Y nada, muchísimas, ahora sí que lo puedo decir, mucha mierda. Mucha mierda. Muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista y espero veros a todos y que lo paséis muy bien, que seguro que lo vais a pasar. Seguro que sí. Nada, yo me voy un momentito, vuelvo enseguida.